Les volvemos a grabar todo esto amigos. Es una bajada también empinada. Es bastante... ¿Qué le parece esto? Está bueno ¿verdad? Yo vengo por primera vez por acá amigos. Siempre hemos venido al centro de la ciudad. Pero nunca a caminar por acá. Y hoy que se nos dio la oportunidad pues... Les recomiendo este parque. Traiga a la familia. A todos. Para que vengan... A explorar un poco lo que es Fiadelfia. Y sus monumentos. Y todo lo que son recorridos. A través de... Explorando. A mí me llama mucho la atención. Me llama mucho el... El asunto de todo esto amigos. Porque... Ah... Son parques. Donde te puede traer su familia. Donde te puede traer toda... Lo que te pueda traer. Comer. Disfrutar de la vida. Que nada se lo impide amigos. Y... Es muy... Para mí es muy emocionante. Que... Que... Usted se olvide del estrés. Usted se olvide de muchas cosas. Que puede... Conocer. Disfrutar con la familia. Pasarla bien. Que es lo más importante amigos. Entonces... Es... Hay cosas que... Es... Es bueno de entender. Es bueno de conocer. Es bueno de vivirlas. Ah... En caminar. Um... Para mí pues es un gusto poder... Ah... Compartir con ustedes. Ya caminamos bastante. Ya hemos recorrido un poco. Tenemos mucho que conocer. Lo que es la ciudad de Fiadelfia. Y... Pues yo lo que quiero es conocer por acá. Es el... Ah... ¿Cómo es que le llaman esto? El... El manantial que han hecho. O como se llama. Despillo. Ah... Que se le han hecho a esto. ¿Verdad? Pues... Vamos a tratar de... De explorar un poquito. De conocer un poquito. Eh... Así es como uno conoce. Así es como uno se va aventureando. Amigos. De poder... Ah... Conocer. Miren. No... No hay nada mejor. Que usted conozca. Que usted se venga a divertir. Traiga a su familia. Ah... Y vamos a preguntar. ¿Cuánto valen los barcos? Para poder entrar. Si logramos entrar. Si logramos... Ah... Entrar amigos. Y miren que me vine mal. Porque... El manantial es este. Pues vamos a grabar. Vamos a llevar... Ah... Los bonitos recuerdos. Ah... Que nos da la naturaleza. Que nos da la naturaleza. Ah... 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 Yo creo que está más arriba. Pero no. Pero no. No se vuelve. Vean. Vean todo esto donde andamos. Un pleno martes. o... Que fue? Un pleno martes. Amigos... Eh... No se... Yo creo que se rentan barco. Allgo aquí...? miren, buenísimo que andamos, el día súper chévere, súper chévere, súper bueno, de poder, poder compartir con ustedes, una trayectoria, un caminar, y miren, hemos llegado al punto amigo, que es trayectoria, contravencial, lo mismo desde aquel punto de arriba, acá, conociendo un poco, todo esto, la verdad pues, es una diversidad, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.